y cinco heridos es el saldo de un asalto en Escuintla. Según narraron las víctimas que viajaban en el Pullman, hombres armados abordaron y al llegar al kilómetro 52 de la autopista Apalín, se desató el horror. La situación se tornó aún más tensa cuando varios pasajeros armados en el bus repelieron el ataque. Se supone que uno de los delincuentes quedó muerto en el lugar, mientras cinco pasajeros fueron trasladados hacia el hospital de Escuintla, dos de ellos en estado delicado. ¡Gracias!